La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Un concurso de músicos uruguayos de rock and roll y aparecen 260 grupos, ¿dónde salen? No estudios, nadie trabaja, todos son músicos, andas por la calle, todo el mundo con la guitarra, con el bajo, con el violín La ira de los uruguayos afuera, los músicos, tiene que ver con eso, tiene que ver con que no encuentran su lugar en el uruguay Y cuando ella me dijo eso, queremos entrevistar músicos que estén en Estados Unidos, me pareció buenísima idea Y bueno, me pareció lo más lógico que sucediera Mostrar las historias del viaje de la música con las personas que viajan Porque claro, viajan las personas, pero viajan su barrio, viajan las músicas que empezaron a escuchar Y ahí se encuentran con toda una nueva realidad que va a cambiar a ellas como personas Va a cambiar su música, va a cambiar la música con la que se encuentran, las personas con las que se encuentran Y va a generar algo nuevo Mostrarle al uruguayo como alguien de su misma cultura o nacionalidad En forma paralela a lo que él hace, desarrolla algo en un lugar a donde él no llega Obviamente va a afectar, o sea, va a haber un cambio de mirada Y proyectos así que lo difundan me parecen doblemente importantes Porque si no, acá no nos enteramos y seguimos sin saber quiénes son esos uruguayos Al final es como todo, ¿no? Visto con sensibilidad nos va a despertar un montón de cosas así La comunicación no hay A veces un periodista te llama, te pregunta algo Pero hay una cantidad de músicos viviendo fuera de la frontera Que nadie sabe qué está pasando ¿Quién sabe? 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 ¿Quién sabe?